¡Hola a todos! Seguimos en el canal y esta vez es de Kinder Sorpresa y tenemos la edición de Hot Wheels Espero que les guste, no olviden suscribirse al canal y regalarme un like para que comas contenido así Y bueno, de esta colección nos hacen falta dos, dos carritos y vamos a ver que nos tocan estos dos huevitos que tenemos aquí No sé si vamos a tener suerte o no, pero pues vamos a intentarlo Y bueno, como pueden ver tenemos acá seis diferentes, tenemos este que es uno azul Todos los de esta colección son de la edición que se hacen, como que los presionas y se pueden hacer hacia abajo y regresan, ¿no? Bueno, pues tengo seis diferentes, mi favorito es este de acá, les voy a mostrar este color, me encanta, me encantó el diseño del carrito igual Y aquí lo podemos ver, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál nos toca en este video, en estos dos huevitos, esperemos si nos toque algo diferente Y bueno, vamos a abrirlo, aquí está, ya saben que si ustedes quieren coleccionar los Hot Wheels de Kinder Sorpresa vienen en esta forma, en este empaque Y bueno, vamos a abrirlo y a ver qué nos toca en esta ocasión Muy bien, y primero que abrimos, y este es un... ¡Wow! Perfecto, es diferente, excelente Les voy a mostrar la colección completa antes de continuar Y bueno, aquí está, son ocho diferentes hasta el momento, pues ya tengo todos estos, solamente me faltaría este de aquí en medio Este de acá, y bueno, vamos a ver si nos toca en el siguiente Y bueno, vamos a armarlo, bueno, vamos a ponerle los stickers, que acá ya saben que solamente se le ponen los stickers y con eso ya tenemos Bueno, y aquí está este carrito ya armado, bueno, ya ahí con sus stickers Está genial, es mi favorito ya, realmente este es mi favorito Y bueno, aquí tienen como que estos logotipos del Tracer Hunt, Super Tracer Hunt Ya saben que en Hot Wheels, si ustedes coleccionan Hot Wheels en los carritos, pues ya los de metal, los que son de la marca Mattel Bueno, pues cuando un carrito tiene este logotipo, son carros muy raros Son los Tracer Hunt y los Super Tracer Hunt, que son súper súper raros Y bueno, aquí está este de esta colección, ya tenemos siete diferentes Y si nos sale en este, el que no tenemos, ya tendríamos la colección completa Pero pues vamos a ver qué nos toca, vamos a ver, vamos a ver Y nos tocó repetido, y nos tocó este de acá, que este ya lo tenemos Y solamente nos faltaría uno para completar la colección Ustedes díganme si lo podemos, si lo vamos a lograr Espero y que lo podamos lograr Bueno, pues como pueden ver ya tenemos acá estos Ya tengo siete diferentes, solo nos faltaría uno Díganme ustedes si coleccionan Hot Wheels, si les ha gustado estos episodios de los videos de Hot Wheels De los Kinder Sorpresa de Hot Wheels Y bueno, dejen su like, dejen sus comentarios Si quieren seguir viendo más videos de Hot Wheels Muy bien, y nos vemos hasta el próximo video Chao, bye, adiós